Que no estamos perdidos, tengo todo controlado Catanuncia, tú no te preocupes, a ver, ¿dónde está el McDonald's? Sí, 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 ya no veo ningún McDonald's por aquí, tengo hambre Ay, Catanuncia, ¿qué hambre vas a tener? Mírame la cara, yo te digo que tenemos que concentrarnos muy bien al lugar que vamos ¡Ya te va! ¡Cataca, se es una piedra! Tranquila, tranquila, todo está bien y controlado, no duele la cabeza A ver, a ver, a ver, voy a orillarme un poco, ¿vale? A ver, oye, ¿por qué no frena? ¿Por qué no frena esto, Cata? Tranquila, todo está bien, no te preocupes, mírame la cara, tienes el cisturón ¡No puedo! ¡No tengo el freno! Espera, creo que hay que jalarle el freno de mano ¡Se rompió el freno de mano! No sé, sujétate, lo vamos a golpear muy duro Mucho, mucho más tarde Ya voy, Catanuncia, ahí llevo las ruedas Este accidente no nos va a detener, han pasado ya dos veces Pero, por fin, las conseguí ¡Sí, sí, sí, cuencho! ¡Perfecto! Nuevas para andar en desierto, totalmente adaptadas Nuestro error fue llevar de las anteriores, de las que son normalitas para carretera No estaban para desierto y mira, ya las conseguí, Catanuncia Tuve que caminar 10 kilómetros, pero ahí las tengo ¡Perfecto! Entonces tenemos que volver a montar nuestra chatarra ¡Mira cómo quedó! ¡Nuestro carrito, el todopoderoso! ¡Con nuestro carrito, Joaquín! Tranquilo, Joaquín, pronto llegaremos otra vez a la ciudad y te arreglaremos ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! Voy a empezar a armarle cosas ¿Has visto eso? ¡Lo he visto! Acabas de armar un motor con partes de chatarra y basura que había ¡Eres increíble, Catanuncia! ¡Cómo lo destrozaste contra esa piedra, te acuerdas! A ver, a ver, a ver, a ver No fue mi culpa, Catanuncia Pero escúchame Por ese error yo te dije que iba a preparar una hamburguesa Y la tengo listísima Un poco oculta, la verdad Pero mira, esta hamburguesa es para ti Para cuando te dé más hambre Mira Gracias, después de años Oye, no te la vayas a comer, Catanuncia ¡No, no te la comas aún! ¡Espera! Al menos dame un trozo cuando te la comas, ¿eh? Yo confío en que no te la vas a comer Ah, no te preocupes, no me la voy a comer todavía Tengo que poner el motor y ver si funciona De acuerdo, Catanuncia Te voy a ir acercando las puertas ¡Gracias! A ver, entonces esta de aquí Voy a ver a dónde puedo poner esta puerta Por acá Listo, listo, listo Esto es increíble ¡Vamos a escapar del decierto, Catanuncia! ¡Vamos a escapar al fin! ¡Ay, no puedo poner la puerta! ¡Socorro! Oye, se te da muy mal poner puertas Se me da demasiado mal poner las puertas ¡Ay, mira! Elegiste un color que combina con nuestra chatarrita, Catanuncia ¡Sí, todo el oxidador! Nada, nada, hombre, increíble Voy a poner esto A ver si me deja poner la parte de adelante No me deja poner las puertas, pero... ¡Listo! ¡Bien! ¡Ay, no se te vaya a olvidar! Ya le metí el motor Tienes que ponerle la gasolina ¡Oh, es verdad! Tenemos que ponerle la gasolina a la chatarrita A ver, está por aquí Listo, perfecto ¿Esta gasolina, según tú, dónde la encontraste, Catanuncia? Ah, no, pues estaba aquí adentro en este lugarcito Oye, oye, ¿y de quién es este lugar? Nadie ha venido aquí durante tanto tiempo El anterior propietario Pero ni siquiera somos propietarios, Catanuncia Nos accidentamos aquí Pues nadie vino a reclamarlo, así que ahora es mío Mira, mira, ya estoy echando gasolina De una manera un poco rara, la verdad Creo que le estoy echando gasolina a la rueda, Catanuncia Lo importante es que funcione, que ruedas y no cuesta ¡Está funcionando! ¡Bien! Bueno, en verdad, aún no tiene las ruedas Pero no pasa nada Ya llevo 7 litros 8 litros de gas 9 litros Oye, con esto podemos avanzar mucho, ¿eh? Vamos a dejar esto por aquí ¿Puedo hacer algo de esto? Dale, dale, dale Perfecto ¿Qué nos falta, Catanuncia? No le vayas a pegar cosas al carro porque ya sí, que sí, no va Ok, ok Vamos a ponerle las ruedas al carrito Algo no está bien Las ruedas de desierto Oye, queda como un carro monstruo Queda muy, muy bonito Mira, eso, Catanuncia Es una bestia Es nuestra bestia Con esta vamos a salir de aquí En la parte de atrás podemos meterle cosas, Catan A ver, ¿qué vamos a llevar? ¡Ay, yo quiero llevar esto! Y la hamburguesa también ¡Oh! El remolque Vale, vale, vale Sí, deja cosas, pero no las pegas con la Z, déjala con la F Ok Dale, dale, te entiendo Solo ponerla ahí, ¿no? Sí ¿Listo? A ver, tengo también un poquito de comida Ya conseguí unas manzanas Perfecto Yo llevo el banano Perfecto A ver, voy a llevar esto Esto acá Vale, vamos a llevar unas ruedas por si las necesitamos O si las vamos a vender, ¿no? No, sí, es necesario A ver Y esto también para limpiar los vidrios Por si pasa cualquier cosa llueve Ok No funciona limpia para brisas Pues ya tendríamos todo Tenemos que llevar también la linterna esta Y ya podríamos irnos Hay mucho tiempo aquí Voy a extrañar este lugar La verdad es que no, ¿eh? No, yo tampoco Ok Pues voy a sentarme, Cataluncia ¡Me saluto! A ver ¡Dale, arrancalo! Voy a intentar prenderlo Según esto tengo que bajar esto Oh, y darle a la letra R Y ya podría avanzar ¡Avanzó, avanzó! ¡Súbete, súbete! ¡Sí, voy, voy! ¡Ya nos vamos! ¡Vamos a poder irnos! ¡Arranca! ¡Es increíble! Cata, creo que te pesan mucho las nalgas ¡No me digas eso! A ver si arranca ahora No, no soy yo ¡No! No avanzar ¡Oye! ¡No se te va a caer toda la comida! ¿En serio? A ver, a ver, a ver De pronto es la parte de atrás Para salir, salgamos ¿Por qué no funciona nuestra parte de atrás? ¿Y por qué esa rueda quiere? Yo creo que las ruedas no deberían de estar aquí adentro ¡Son un peligro! Ok, ok Entonces vamos a intentar sin ruedas A ver, subámonos al carro Ahí, cerramos la puerta Y la prendemos ¡No! ¡Sí, sí! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Que si paro, se apaga! ¡Se paro, se abriga! ¡Si paro, se apaga! ¡Así que súbete rápido! ¡Corre, Catanuncia! ¡Que me voy! ¡Pero es para el otro lado! ¿Estás segura? ¡Yo te voy a sacar para el vacío! Ah, ok, ok Voy lento No sabía, no sabía No he jugado esto nunca No es cierto ¡Qué mentiroso! ¡Ahí voy, Catanuncia! ¡Vamos a ver! Apareceros que hay un montón de cosas Pero no importa No pasa nada, no pasa nada Quedan cosas atrás, ¿verdad? Sí, 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 sí Queda comida Es la famosísima porque esa sigue atrás, ¿no? Sí, sí, sí Y ahí si no hiciste muy mal el giro ese Capaz sigue No, lo hice muy bien el giro, ¿sabes? O sea, soy muy profesional conduciendo Bueno, la verdad lo hice horrible Pero no te preocupes, ¿sabes qué? No, vamos a cometer el mismo error Vamos a concentrarnos en la carretera ¿Ok? ¡Vale! ¡Concéntrate! Mira hacia adelante Y si sientes que estás cansado Dígame por qué voy a conducir yo ¡Ah! No, no, no me duermo, no me duermo Es que llevo mucho tiempo recolectando las ruedas ¡Pero vamos! Oye, la verdad es que siento el carro muchísimo más fino Y estable con esas ruedas nuevas ¡Estás listo! Oye, siento que atraviesan un poquito como el suelo Pero es todo del oxidado, ¿no? Eso es estabilidad, Catanuncia Y puedes ver que tenemos 380 metros ya recorridos en este carro ¡Bien! Cada vez más cerca de la civilización ¡Vámonos! ¿Cuánto tiempo hay que manejar para llegar a la civilización, Catanuncia? No, ni idea Yo no sé qué calle tomaste ¡Eres tú el que se perdió! ¡Ey, ey, ey! Yo no me perdí Yo estaba dejando mi guiar por ti Y te quedaste dormida No, llevamos ¡Llevamos! ¡Tres horas buscando un lugar donde comer! Y me dices ¡Ay, ya casi llegamos! ¡Ay, ya casi llegamos! Y yo Pero si no hay nada cerca Si nada más se captó Nada más ¡No, ya casi llegamos! Mira, no pasa nada Voy a cantar una canción Si todo el mundo deja un like ¿Ok? Ahí voy Vamos por el desierto ¡Tarán, tarán! Y conduciendo ¡Tarán, tarán! ¡Oye, una casa! ¡Estamos salvados! Catanuncia, gente ¡A ver! ¡Salvados, salvados, salvados! Vamos a dar un pequeño giro tranquilo por aquí Uno de esos tranquilitos ¡Cuidado, cuidado! No he dicho tipo nada Que luego me daño el motor otra vez Y me pongo triste Tranquila, tranquila, tranquila Soy un profesional en esto ¡Aparcado! ¡Listo! Vamos a ponerle el premito de mano Y perfecto Ahora sí, Catanuncia ¡Ey! Nada mal Estamos llegando a nuestro premio Esto está más abandonado ¡Qué chavo, eh! ¡Qué chavo del ocho! ¿Qué hay por aquí? Mira, aquí hay un poco de gasolina Cata, ven No sé si soy yo Pero creo que hay alguien ahí Sí, seguro ¡Hola, buenas tardes, señor! ¿Qué tal? ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué le cierras la puerta? ¡Ay! ¡Qué cara más horrible! Está todo descuidado ¡Oye, se parece a tu papá! ¡Oye! ¡No! ¡Papá de Cata! ¿Cómo abrió la puerta? ¡Papá de Cata! ¿Qué está haciendo ahí? No sabía que estaba en el desierto, señor ¡Aaah! ¡Buenos tardes! Me está atacando ¿Es tu papá? A ver, ¿qué hay adentro de aquí? No hay nada, ¿verdad? Toma, 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 toma A ver, dame un momento, Cata Voy a entrar ¡No hay nada! A ver ¡No hay nada! ¡Aaah! ¡Te lo comí! ¡Te lo comí! ¡Voy! Pude salir Dime que tengo todavía mucha vida Sí Estás bien, sí Vale, vale, vale Cata, anuncia Pues yo diría que vamos a recargar el coche de gasolina No quiero asustarte Pero nomás quedó un banano ¿Qué? ¡Ay! 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 No, ¿cómo que te lo comiste? ¡Yo no tengo comida! No te preocupes, Cata, anuncia Escúchame, no hay nada que no se pueda hacer con el poder de los likes ¡Ay! ¿Qué le pasó al coche? Espera, que tengo que echar gasolina Ok, échale gasolina Mientras tanto vamos a elegir esto Y vamos a pedir un poquito de comida que venga del cielo ¿Sabes, Cata? O sea, no es nada No es nada malo Solo un poquito de robots Así que todo el mundo deje un like Porque me acabo de gastar unos robots Para poder durar mucho más en este juego A ver hasta dónde llegamos A ver hasta dónde llegamos Pues según eso ya acabo de pedir comida No sé dónde llega Creo que llega en un avión ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Nos tiraron comida, Cata, anuncia! ¡Listo! Increíble A ver, oye, se huvió ¡Dévenme mi comida! ¡Suéltenla! ¡Mira, Tiggy está pensando! ¿Qué? Pues se lo está pensando ¡Tenemos comida, Cata, anuncia! ¡Ya vamos a sobrevivir mucho más tiempo! ¡Ya no! ¡Hay mucha comida! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es? Espera un segundo Tremendas cajas para que solo me den una cosa de cada... ¡Nan, hombre! ¿Qué es esto? Oye, no me voy a quejar Está bien rico todo Bueno, hay mucha comida ¿Qué vamos a hacer, Cata, anuncia? Para que no se caiga del carro Ya vamos a tener que pegar con la F O con la Z O como sea A ver, con la Z, sí Pero tenemos que mirar si luego arranca Bueno, es que no puedo pegar la manzana, ¿verdad? No, yo tampoco ¿Qué pasó? No sé, bueno Entonces tenemos que avanzar con más cuidado, ¿vale? ¿Vale? Vamos a dejar un... No sé, un... ¿Qué pasa si dejo ahí la hamburguesa? Se caerá, creo que se cae al suelo No es bueno... Bueno Tenemos una hamburguesa Tenemos una hamburguesa ahora en el carro No pasa nada No pasa nada Confía en mí, no se va a caer Ok Y no puedo ponerla ¿Podrías ayudarme a poner la puerta? No Es que no puedo No sé qué pasa con esa puerta Que nunca la puedo poner A ver Lo voy a intentar Ah, bueno, ya lo hiciste tú Oye, las ruedas están re raras No pasa nada Mira un poquito el coche Vale Ahí, ya están derechas Ahí, ¿no? Oye, ¿ya pusiste la gasolina de todo? Sí, sí, ya gané todo Eran tres, ¿no? Sí Arráncale Bueno, la arranco A ver, pues sí, tenemos la mitad de la gasolina Ahora sí Sigamos avanzando Vamos Oye, ya al otro lado hay algo Oye, ¿tú crees que con ese bache ¿Tú crees que con ese bache que agarré Habré tirado toda la comida? No, pues ahí la pegué Mira la pata atrás Ah, bueno, ok Estoy increíble ¿Allá qué hay? A ver, vamos a ver Creo que no es gasolina Vamos a observar, cada anuncia Pero ten cuidado Que creo que hay gente rara ¿Dónde? Oye, es verdad Hay alguien ahí Ay, pero hay un montón de cosas Ay, ¿qué viene? Oye, que está encima del carro Primero vamos a visualizar qué hay Que podamos agarrar ¿Comida? ¿Dónde hay comida? En mi piso No me saco rojo Esto es una manzana Bueno, voy a abrir la puerta Y voy a ir para allá, ¿vale? Ahí ¡Ah! ¿Dónde está la manzana? ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ya lo distraigo! Agarra, agarra, agarra ¡Y pégalo al carro! ¡Ya distraigo al botante! Lo pego, lo pego Es que no puedo No puedo pegar la manzana Voy a dejarla atrás Ahí se me cayó Hazle un baile insano Hazle un baile insano Yo me voy a demorar un poco Tú distráelo ¡Que me pego! ¡No te mueras, por favor! ¡Me intentaré! Estoy haciendo lo que puedo, Cata Lo prometo ¿No hay nada para golpearlo? No sé No lo voy a golpear Es un mutante ¿Qué crees? Que estoy loco ¡Multártelo! ¡No! ¡No! ¡Me va a comer! Solo aguanta un poco más ¡Hay un motor gigante! ¡Ya esténete! ¡Ah! ¡Ya hay un matamoscas! Acabo de hacerlo yo con el matamoscas Pero no van a volar lejos ¡Ah! ¡Pégale con el matamoscas! ¿Qué es esto? Tengo 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 Una espi... ¡Está muy de noche! ¡Qué miedo! Es verdad Da un montón de miedo A ver, a ver, a ver Aquí tenemos que agarrar un montón de cosas Pero no sé cómo acabar con él Vale, voy a prender el gusto del carro A ver, ¿dónde era? ¡Aquí! ¡Ay! ¡Cómo alumbra! Ya se ve mucho mejor Bueno, yo sigo agarrando cosas Tú distráelo ¡Ay! Mira, ¿qué es esto? Como un botón de auto... ¡Ah! Si le doy Voy a estallar En la bomba que tengo aquí ¡Increíble! ¡Tú distráelo, Cata! Eso está muy divertido ¡No! ¡Pero por lo que tengo! ¡Vete cansando! No te preocupes Puede que me demore un poco Estoy aquí Estalléndome ¿En qué estoy llevando? ¡A ver! ¡Ale! Una patineta Es muy importante también, ¿verdad? ¡Yo creo! Vale, tú distráelo Eso, estás haciéndolo muy bien No, asegúrate Que arranque el coche Porque... Ah, sí va a arrancar Con tanto peso, ¿no? No, arranca contigo ¿Cómo no va a arrancar Con esas cositas Que estoy echando, Cata? Oye, no, no ¿No has visto el matamoscas? ¿Las patudas? Estoy volando ¿Cómo que un matamoscas? Que hay un matamoscas Que si le pegas al botón Que le matamoscas Lo matas A ver Oye, pero mira Acá hay como una botella Podría darle un botellazo A ver, muéstramelo ¿Aquí estás? ¿Dónde? No te veo Estoy atrás Ah, ya te vi Ven acá Voy a intentar pegarle un botellazo Que me come A ver Ven aquí, mutante Tengo una botella Y no me da miedo usarla No, 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 no 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 Bueno, no Bueno, tienes razón Vamos a comernos todo Hasta un ajo Hola Hola, Cata ¿Quieres comer? ¡Me echaste! ¡Ah! ¡Suelta eso! ¡Estás haciendo florecete! ¡Me puso radioactivo! ¡Ay, no! ¡Ahora te vas a ver con un mutante! ¡No! No quiero No lo puedo soltar ¡Me muero! ¡Estoy muerto! Cata anuncia ¡No, no me digas eso! ¡Que me da miedo! ¡Estoy bien! ¡Que me da miedo! ¡Quedarme sola! Voy a echarle gasolina En el carro ¡Uy, está pegando duro! ¿Qué le pasa? No sé Tú no te preocupes, Cata Todo está bien ¿Tú lo dices? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Ok Que venga Sí, ya Sigo buscando la espátula Ay, no puede ser No lo abrí, ¿en serio? Oye Estoy un poco ocupado aquí Echándole la gasolina ¿Puedes seguir distrayéndolo? Además, creo que estoy radioactivo Sí, creo que eres un poquito verde No pasa nada ¿Me quieres aún así radioactivo y todo, no? Sí Ahí está Ya estoy echándole gasolina al carro ¡Uy! Tenía muy poca No, esto no tiene nada de gasolina ¡Tengo miedo! A ver, ahí se alcanzará Espera un segundo Lo estoy haciendo, ¿eh? Ya voy Estoy dando mi mayor esfuerzo No creo Asegúrate que arranque el coche Y además Ten cuidado poniendo la rueda de helado Que luego se queda toda la gasolina afuera Ok, ok Vamos a cerrar este de gasolina A ver Asegúrate que hay gasolina Que luego le echas Hay aceite o algo Y ya hace años No, no, no No le voy a echar Necesito ponerle creo que una rueda No sé cuál fue la que quité A ver Oye, ¿por qué sigo radioactivo? No, pues ahí ya te quedaste Ay, mira, la de atrás no está Eh, voy a probar mover un coche un poco, ¿ok? Vale Voy a probar a moverlo A ver Ja, ja, no se puede subir Oye, no lo puedo mover Creo que algo pesa mucho Creo que eres tú ¿Tengo algo atrás? ¿O será que las puertas? A ver Sí, tienes algo estorbando atrás Y además tienes el cacharro de... Tienes todo puesto mal ¿En serio? Sí, mira lo que tienes atrás Tienes puesto un TNT O yo no sé qué es eso Tienes puesto lo de la gasolina Ahí en vez ¡Ah! Ven, ayúdame, por favor Necesito tu ayuda Acá te anuncia Pero ven que tengo un tema ¡Ah! ¿Sabes qué? Yo lo distraigo ¡Ya tengo el carro! Yo lo distraigo Tú hazlo ¡Me vas a morir! No, no te preocupes Yo lo distraigo ¿Cuánta vida tengo, por cierto? Dios mío ¿Serás esto? No te preocupes Tú arréglalo Tú sabes que yo te apoyo Desde la distancia ¡Ay, que viene! Te taré Ok, deslumbra mucho Tengo miedo, eh Tengo mucho miedo ¡Cállate acá! Búscate tu puerta A ver Entro ¡Listo! No, no, pero no podemos ir Aún me falta echarle gasolina De dos lados ¡Ay, no me digas! No ves que no alcanzaba Acá te anuncia ¡Ay, Dios mío! ¡Guacho! Estamos más tardando Echándole gasolina Tú sabes que el carro Lo tienes que apagar Cuando le vayas a echar gasolina ¿Verdad? ¿En serio? Que la vida es dura Y la gasolina se gasta muy rápido Que cuando tienes el motor Prendido y echa gasolina Lo va a gastar ¡Uy! ¿Cuánta vida tengo? Espérate Eh, a ver ¿Por qué te caías? Espera A ver ¡Ay, Dios mío! Mira, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, ¿no? No, pues sí, ya Que no estoy se oyendo A ver ¿Qué me hiciste parar? ¿Pero dónde estaba Lo de la gasolina? Es que ya no lo veo Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Momento que soy lento! No te preocupes Todo está controlado Vamos a poner la rueda aquí Que no se te caiga Que luego se cae Toda la gasolina afuera ¡Ah! Se cae la gasolina ¡Mutácalo! ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Distraigo el mutante! ¡Ya le he hecho la gasolina! ¡Ah! Yo lo distraigo Está bien, está bien Échale la gasolina Ven aquí, mutante Soy un guancho sabroso ¡Ah! ¡Luchilas! ¡Dad lo mejor rápido, Cata! ¡Uy! ¿Tengo que hacer esto Que se quede aquí arriba? Podemos seguir siendo amigos ¿Cuál les echaste? No me acuerdo Tú échale, tú échale ¡Ay! ¡Que va por ti! ¡Me está pegando! ¡Discúlpame! ¡Me está pegando! Oye, soy más rico que Cata Anuncia Brinda más proteína ¿Y por qué sigo todo infectado? ¡Ah! ¿Por qué te ha puesto radiactivo? ¡Ah! ¡Me mata! ¡No te mueras! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No te mueras! ¡Tienes prohibido morirte! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Que me lo traes! ¡Que me lo traes! ¡Que lo haces! ¡Comiendo un poco para recuperar esta mina! ¡Tú no te preocupes! ¡Ya estoy en la... ¡Me estás cayendo! ¿Le puedo dar con esto en la cabeza? ¿Dónde está? ¡Me chullaste a la gasolina! ¡Ya no queda más! ¡Ahí va por ti! ¡Bueno, vámonos! ¡Ahora sí! ¡Espera, cierro la puerta! Mira, todo está controlado. ¡Gracias, amigo! ¡Ya sabes que yo me monto! ¡Ah! ¡Que me muero! ¡Yo conduzco! ¡Pues pon la rueda! ¡Pues mío! Pon la rueda, por favor. ¿Ya la pusiste? ¡Sí! ¡Arranca! ¡Vámonos! ¿Por qué no arranca ahora el carro? ¡Por tu culpa! ¡No diré que teníamos que irnos! ¡No teníamos la pena de asominar el carro! ¡Demón! ¡Le di a la aire para apagarlo! ¿Lo aprendiste? ¡Sí, lo aprendí! ¡Espera! Vamos a ponerle la rueda. A ver. ¡Respira! ¡Respira, mutante! ¡Respira! ¿Y de eso es que ponemos la rueda? ¡Mutante, mutante! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Ponle la rueda! ¡Me acabó el carro! ¡Ponle la rueda! ¡Ponle la rueda! ¿Pero qué te vas haciendo? ¡Arráncalo, arráncalo! ¡Me subo a un lado! ¡No me subo a un lado! ¡No me subo a un lado! ¡No me subo a un lado! ¡Vamos, avanza, catanuncia! ¡Ay! Bueno, ahora sí, Juina. Ya estamos avanzando otra vez. 981 metros. Juancho, no te quiero asustar, pero... Cuando puse la gasolina allá al otro lado... Sí. ...la gasolina estaba a 6 litros. Sí. ¿Qué pasó? Cuando le eché la gasolina allá... ¡Otra! ¡No! ¡Pero por qué hay un tornado! ¿Pero qué nos está pasando? ¡Evítalo, evítalo! ¡Vámonos por aquí! ¿Pero qué hace un tornado ahí? No sé. Ok. Eso es un huracán, ¿no? O no sé cómo... Eso, eso se llama huracán o un tornado. ¡Bueno, es un tornado! Un huracán es... Es un huracán cuando... Cuando... Es muy grande, ¿no? Ah, sí, es verdad. Es un tornado chiquitillo. Ok. Pues entonces sigamos avanzando. Ya lo hemos evitado. ¿Usted quiere ver de cerca para ver lo mejor? No. No quiero ver de cerca un tornado. Ya lo estoy viendo desde aquí. Se ve muy bonito, ¿eh? Sí, es un fenómeno natural y bastante curioso. ¿Por qué tengo la mano tan larga? ¿Qué estoy agarrando? ¿Qué? Bueno. Ya te estaba viendo, puto. No pasa nada. Creo que me están muriendo. ¡Mira! ¡Aquí hay otro sitio! ¡Ey! ¡Civilización, por fin! ¡Aquí hay otro sitio! ¡Aquí hay otro sitio! Ya me hacía falta estar alguien que no sea un mono. A ver, vamos a... Apáganle las cosas que luego se gasta la electricidad del carro. Y ahí sí que nos quedamos varados. Me siento extraño estando envenenado todo el tiempo. Mira, acá hay un mutante. ¿En serio? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero, sante! ¡Aaah! ¿Pero por qué no me avisas que hay un mutante adentro? ¡Pero ya te dije! No, yo voy a ver... No quiero mirar lo que hay dentro. Hay una chocolatina. Me la voy a comer. Voy a ver si puedo comprar medicina o algo porque... No, te curas automáticamente. ¡Ay, un matamoscas! ¡Por fin! Pero es que no entiendo por qué tengo... A ver, vamos a comprar. Voy a pegarle con el matamoscas hasta que se muera. Temé por qué. Ok, yo he comprado algo que no entiendo qué es, pero lo compré. Es que necesito recuperarme, ¿no? ¿Hay algo contra la radiación? Eh... No lo sé. ¿Por qué le estás pegando con un matamoscas? ¡Porque es la única manera para matarlo! ¡Demón, me cerré aquí ahora! Es verdad, mátalo con ese matamoscas. ¡Confío en ti, Cata! ¿Cuánto le falta? ¡No me sale la barrería! No, no sé. Yo estoy viendo acá. ¡Uy, mira todo lo que pedí! Increíble. ¡Ya lo maté! ¡Ya lo logré! ¡Bien hecho por ti, Cata Anuncia! ¿Qué es esto? ¡Le va a caer encima del cerro! ¡Uy, no! ¿Qué? ¡Ay, lo está destruyendo! ¡No! No pasa nada. Vamos a ver qué es. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, un escudo! ¡Un radiador! Oye, pero ¿qué es todo esto que acabo de pedir? ¡Una Game Boy para el vicio! ¿What? ¿Será que esto es para reemplazarlo de al frente? No sé. A ver, ¿de qué tiene pinta esto, Cata? Tiene pinta de plata. Que da mucha plata por esto. De plata. ¡Oye! ¡No creo que sea eso! ¡Ay! ¡Están destruyendo el carro! ¡Ay, ya lo borrí! ¡No! ¡Oye, pero no! ¡No dio gasolina eso! ¡No, no dio, pero creo que esto es para... ¡Mira, tengo una megabolsa! A ver, Cata, ¿y por qué no podemos... ¿Y dónde vamos a poner este escudo? No sé, pero capaz no sirve para esquivar a los bichos. ¡Oye, mira! ¡Encontré un nuevo motor! ¿Dónde, dónde? Aquí. Ok, pues ponlo, ponlo. A ver. A ver. Quitamos este motor viejo. Pon el nuevo. Y está bien de calidad. Sí, tiene bastante aceite. Sí, pues yo creo que ya estamos bien. ¡Nos vamos! Sí, ya, ya comí todo. Ok, yo quiero... La cosa es salir de acá porque está apachurrado el carro. Yo quiero probar una cosa. ¿Esto qué será? No, no creo que no funciona. Pues no tengo idea. ¿No va a funcionar el carro? No, el motor. Ah. Creo que ese motor no funciona. Ok, quítaselo. Algo le pasa a este carro, no puede aguantar ese motor. Con el motor de siempre. Ok, ya. A ver. No puedo. Oye, no me puedo mover. ¡No! ¿Pero qué pasa? ¡No, ya, ya, ya! Ok. Ya, ya, nos podemos ir. Cata, ni siquiera tienes motor. ¿Qué? Ni siquiera tienes el motor puesto. ¿Y por qué se mueve? A ver, intenta moverte ahora. No estoy entendiendo nada de lo que le pasa a este carro. ¿Qué? Ya lo acabo, no entiendo. Ya. Ahora ya. Se lo acabo de quitar. ¿Pero por qué pones algo en medio? No puedo caminar. Pues sí, pero no puedo poner la tapa. ¿Sabes qué? No puedo poner nada. Yo me voy a sentar. Ay, como desesperado. Quita la cosa de en medio. ¿De qué haces sentado? Yo me voy a sentar, Catanuncia. Como un niño pequeño. Acá me quedo. Haz todo tú, porque yo la verdad. ¡Hasta luego! Pero, pero, Catanuncia. ¿No vamos a necesitar más? Así se arreglan los problemas, Gun. ¿Dónde estás? Hay que avanzar, Catanuncia. Ya, para poner la tapa. A ver, sigamos. Ya, sigamos. Pero, ¿por qué ahora no me avanza el carro? Avanza. No puedo. Arranca el coche, avanza. A ver, avanza tú. Vamos, vamos. Demuéstrame que sabes manejar muy bien. Observa. Cierro la puerta. Ok. Arranco el motor. Ajá. Me aseguro de que no haya nada en medio, porque todo está en medio otra vez. Pues sí, tiene sentido. Sí. Todo esto, todo esto, todo esto de acá. Luego miro la parte de atrás. Y nada, estoy chocándose con esto. Yo estoy contento aquí, eh. Solo, solín, solito. ¿Qué más? ¿La empuja? ¿Le da un impuguncito? ¿Qué para qué arranca? Así me siguió mi padre. ¿Qué funcionó? ¿Mi impuguncito no? ¿Pero qué está contándome, Catanuncia? Ok, ok, ok. No pasa nada. ¡Vamos! ¡Sigamos adelante! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Vamos un viaje! Mira, mira ese. Mira ese sinverguesa. ¿Hay algo rico? ¿Hay algo bueno por allá? No sé. No sé, pero avancemos con la anuncia. Tenemos que llegar bien lejos con toda la gasolina que tenemos. Además que si me da hambre, aquí puedo comer una hamburguesa. ¿Qué me haces? ¡No! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Moviste la hamburguesa! ¡A la parte social del coche! ¿Qué? ¡Abre un poco de las ruedas! ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿no puedes moverte porque me acabo de comer la hamburguesa? ¡Sí! ¡Páralo, páralo! No me lo puedo creer. A ver. ¡Ay, no para, no para, no para! ¡No para! ¿Pero qué está pasando con este carro? ¡No para! ¿Qué hago? No sé, pues estamos avanzando. Yo no sé. Bueno. ¿Ves a qué? Matamoscas. ¿Por qué está? Un matamoscas volador, ¿ok? Y allá para los coches, que creo que eso que era lo que lo bugeaba. Ah, vale. A ver. Yo estoy aquí viendo cómo actúas, ¿eh? Todo bajo control, guancho, yo sé. Vale, vale. ¡Ahora sí, vamos! ¡No, no! Ahora sí ya me ven a mover todo. ¿Qué se siente tener un matamoscas en frente de tu carajo? No sé, se siente un poco extraño. Pero no lo voy a mover porque yo sé que es parte esencial del coche y está avanzando porque el matamoscas le da energía. ¡Sí! ¡No lo muevas! No lo voy a mover. Aquí hay otro sitio. ¿Eh? Me voy a mover un mutante de pegas con el matamoscas. Ya, ¿qué sabes? Un monso, pero... Lo sé, lo sé. Me bajo, ¿eh? ¡Ah! ¡No! Matamosca esencial. Y ahora que eres medio mutante, te sirve. Ok. ¡Ah! Y ¿cómo le pego? Espera. Pues llegas y mueves la cabeza como nunca te la han movido. En plan, tú agarras el matamoscas y lo rojo, lo acariciando. ¡Mira esto! ¡Mira, me llamo la atención! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Era un bicho verde horrible. Pero si de una forma muy ridícula Pues bueno chicos Espero que este video les haya gustado un montón Suscríbanse para más videos Como este Y nos vemos, hasta luego Chau